Y los temas más populares de la web y las redes sociales en Block 33 con Bárbara Medina. Adelante, Bárbara, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada lanzó una nueva versión de la aplicación de celular de la red sísmica del noreste de México. A través de la aplicación Resnum, que es gratuita, nos podemos informar sobre la localización y magnitud de los sismos registrados. También conoceremos información importante sobre los sismos, conceptos básicos, consejos, videos y más información. La aplicación ya está disponible para Android y para iPhone. Y si una de sus metas es visitar la cima más alta en el mundo, pues Google Maps le puede ayudar a cumplirla sin tener que salir de su casa. Google Maps Street View acaba de publicar nuevas fotos en sus mapas que te ofrecen una visita virtual a las montañas más altas en los siete continentes, incluyendo el Monte Everest, el Monte Elbrus en Rusia, Aconcagua en Argentina y el Monte Kilimanjaro en Tanzania. Los mismos empleados de Google escalaron estas montañas para ofrecernos esta experiencia única. Les tendré esta información en nuestra página web telemundo33.com, solo le hace clic en Blog33. También lo compartiremos en nuestra página de Facebook y Twitter para que nos sigan.